Zona intermedia. Versión 6.7. En la zona intermedia del módulo, podemos visualizar el contenido de la consulta y los enlaces de la misma. En la solapa principal, podremos ver el detalle del problema planteado. En la solapa solución, podremos ver detalle de la solución que se dio al problema planteado en caso de estar la consulta cerrada. En la solapa contactos, podemos ver y modificar los contactos involucrados en la consulta. En la solapa tareas, podremos ver agregar y modificar las tareas relacionadas a la consulta. Gracias. En la solapa presupuestos, podremos ver los presupuestos enlazados a la consulta. En la solapa compras, podremos ver las compras enlazadas a la consulta. En la solapa pendientes, podremos ver las actividades pendientes que se hayan enlazado a la consulta. Así como programar y completar actividades a través del botón derecho del mouse y seleccionando la opción deseada. En la solapa, en la solapa historial, podremos ver las actividades completadas enlazadas a la consulta. En la solapa documentos, podremos ver y adjuntar archivos en la consulta de la misma manera que se hizo al crear la consulta. En la solapa notas, podremos ver las anotaciones que se hayan hecho en la consulta y agregar nuevas de la misma manera que se hizo al crear la consulta. En la solapa auditoría, podremos ver los cambios que se hayan hecho en la consulta. En la solapa escenarios, podremos ver los cambios de escenario que se hayan hecho en la consulta. En la solapa requerimientos, podremos ver y acceder a los requerimientos enlazados a la consulta. En la solapa facturación, En la solapa pedidos, podremos ver y acceder a los pedidos enlazados a la consulta. En la solapa remitos, podremos ver y acceder a los remitos enlazados a la consulta. En la solapa facturación, podremos ver y acceder a las facturas enlazadas a la consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!